El gobierno de Armando Cavada a través del área de comunicación social firmó un contrato para realizar encuestas sobre el trabajo del ayuntamiento y el sentir de los juarenses. Sin embargo, las preguntas eran sobre la imagen del alcalde. En auditorías hechas por la Sindicatura de Ciudad Juárez, resulta que en uno de los contratos del rubro de servicios profesionales de publicidad se pagó recurso para encuestas y estudios de opinión, supuestamente para que la comunidad conozca eventos, información, obras y proyectos y opinen sobre ellos. Sin embargo, las preguntas iban en el sentido de un estudio sobre la imagen del alcalde juarense. Contrario de respetar la voz de los juarenses que piden transparencia, el municipio fue deliberadamente ambiguo en sus contratos de publicidad con el fin de otorgar beneficios institucionales a los medios de comunicación, fue la opinión de Hernán Ortiz, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Municipal Pública para Norte Digital. Las preguntas hechas por la empresa contratada fueron si está de acuerdo con el modo de gobernar de Armando Cabada, si confían en el alcalde y si se le ve como un presidente cercano a la gente y no sobre los proyectos desarrollados en aquel municipio. Varios organismos aseguran que comunicación social es de las áreas con mayor recurso y de las menos transparentes, pues se resisten a ser auditados. A esta anomalía se suman las anteriores detectadas sobre el recurso del DIF destinado a fines ajenos a su función. Informo Canal 28 El día de hoy se llevó a cabo el banderazo de inicio del operativo Invierno Seguro 2019-2020, esto con la participación de la Policía Federal, la Comisión Estatal de Seguridad, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Corporaciones de Seguridad Federales, Estatales y Municipales dieron el banderazo de inicio al operativo navideño Invierno Seguro, el cual busca concientizar a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar accidentes que cobren vidas humanas. Accidentes con saldo rojo tenemos registrados 16, a eso nos vamos a enfrentar. Tenemos 12 personas que perdieron la vida y 26 personas que resultaron lesionadas. Al respecto, el trabajo de las diferentes autoridades se va a hacer, se va a continuar. Los turnos se redoblarán, las sanciones se elevarán. Agárrate a la vida, sí, sí, cinturón y no, no, celular son los eslogans de esta campaña que busca fortalecer el programa paisano, que inició desde noviembre y permanecerán ambos hasta el día 20 de enero del 2020. Queremos que este periodo vacacional sea armonioso, que impere la tranquilidad y la paz en cada uno de los hogares y los rincones del Estado. A todos los policías y miembros de las corporaciones los exhorto a que demos nuestro mayor esfuerzo, dignifiquemos nuestra labor, enaltezcamos la placa y el uniforme que portamos, demostremos a la ciudadanía que somos policías hechos de fortaleza, entrega y compromiso. Hagamos posible esto, trabajemos como siempre, unidos con valor y todos juntos por Chihuahua. El operativo tendrá vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Estatal de Seguridad, Belidad y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Kean al 28. El gobernador del Estado, Javier Corral, y autoridades del ámbito de la seguridad estatal encabezaron la ceremonia de entrega de uniformes a los diversos agentes pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigaciones. Durante la administración estatal actual ya se han invertido 121 millones de pesos para fortalecer la Comisión Estatal de Seguridad Pública, esto en diversos apoyos. De igual manera, para la Agencia Estatal de Investigaciones se han dirigido en total 28 millones de pesos. Para nosotros es muy importante que los agentes que están encargados de mantener el orden y la paz en nuestro Estado cuenten con los insumos necesarios para realizar sus tareas en óptimas condiciones. Por eso ayer entregamos en Ciudad Juárez uniformes a los miembros de la Agencia Estatal de Investigación y ahora hacemos entrega de 904 camisolas y pantalones tácticos tanto para elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la zona centro, en la zona occidente y zona sur a través de un monto de inversión de 1 millón 546 mil 744 pesos. Y también hacemos entrega de 1.350 camisolas tácticas, 500 gorras, 50 boinas, 50 guantes tácticos, 50 guantes de gala, 50 shorts tácticos, 491 chamarras tácticas, 46 tenis tácticos, 86 cascos balísticos, 50 botas federicas, 50 pantalones tácticos, 300 quepis y 100 impermeables para la Comisión Estatal de Seguridad. Y aquí tenemos una inversión cercana a los 6 millones de pesos. El mandatario estatal aseguró durante el evento que se trata de continuar fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, avanzando de esta manera en los objetivos del Plan de Dignificación Integral y Mejoramiento de quienes integran los cuerpos de seguridad en el Estado. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Un total de 76 cadetes ingresaron a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y al heroico Cuerpo de Bomberos de Chihuahua, esto tras haber aprobado el curso y entrenamiento de policía y bombero. La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, y el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, encabezaron la ceremonia de graduación de los nuevos elementos, de los cuales 45 cuentan con perfil de policías de proximidad y 31 como bomberos capacitados para atención de urgencias médicas. Esta nueva generación, que se incorpora al Servicio y Protección de las y los habitantes del municipio de Chihuahua, concluyó la preparación teórica y práctica en distintas habilidades, esto durante un lapso de seis meses por parte de la Escuela de Policía y tres meses en la Academia de Bomberos. Los nuevos elementos de policía y bomberos, entre ellos 15 mujeres y 61 hombres, recibieron de manos de las autoridades presentes un reconocimiento y la placa que portarán en su trabajo. Trabajar por una ciudad segura es una prioridad, es nuestra prioridad. Por supuesto, es una obligación conjunta de la ciudadanía y todos los niveles de gobierno. Y a pesar de que este tema es un reto complejo para todos, esta administración, que ustedes lo saben, siempre ha trabajado por hacer que la seguridad sea una realidad. Sí, desde una estrategia de vigilancia con tecnología de última generación, pero sobre todo desde el humanismo y la cercanía con los ciudadanos. Por eso, el camino que todos ustedes ahora emprenden es muy importante para el presente y futuro de nuestra querida Casa Común Chihuahua. Como policías y bomberos, les toca una de las partes más nobles en esta misión por la seguridad. Les toca a ustedes circular por las colonias, conocer sus realidades, mirar los rostros de nuestra gente y crear desde ahí un mejor futuro para todos. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. La presidenta municipal, Maru Campos, dio a conocer que se continuará elevando el número de policías hasta el 2021, tal como lo prometió durante su campaña. Pues el mismo número, si es posible más, llegar a 100 elementos para el año que entra y siempre el 2021 es el compromiso que tenemos con los chihuahuenses y quiero recordar que el día de hoy completamos también una promesa que se le hicieron a los chihuahuenses en campaña, que era justamente elevar el número de elementos de nuestra policía y de bomberos para llegar a un estándar que es el que nos pide el gobierno federal. Son estándares nacionales porque son los que realmente están tropicalizados y saben la realidad de qué es lo que se necesita en cuanto a elementos de infraestructura policial en los estados y en los municipios. Maru Campos dijo también que el municipio de Chihuahua respaldará la iniciativa del gobernador Javier Corral de crear la Secretaría de Seguridad Pública. Conozco de parte del gobernador esta inquietud desde que, desde la transición, desde el año 2016 ha habido análisis, ha habido debate y discusión sobre el tema y bueno, pues es una decisión del gobernador que apoyamos, que respalde el gobierno municipal y que respaldaremos en su caso de formarse esta Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del estado, por supuesto que estaremos caminando el municipio con el estado. Eso lo tienen que decidir ellos, pero obviamente si se genera una nueva secretaría tiene que tener un impacto presupuestal para el estado. Pero bueno, recordemos que es el tema de seguridad pública y que es un tema que nos preocupa y ocupa a todos. La presidenta municipal también destacó que deben aumentarse los sueldos en Chihuahua debido a que en el estado los mismos son intermedios. Claro que debería de aumentarse y necesitamos esos, pues esos, esos cimientos que nos ayuden a lograr detonar mucho más o esos detonadores que nos ayuden a generar mayor desarrollo económico no solo en la ciudad sino en todo el estado. Pero tiene que, tiene que venir aparejada también de otras medidas también para otros estados y municipios y bueno, pues por ejemplo el tema de la infraestructura y de la inversión para infraestructura sería muy importante en un país en recesión, un buen programa de infraestructura para el estado y para los 67 municipios en el estado de Chihuahua. Resaltó además que no habrá tolerancia en los horarios de apertura de bares y lugares donde se venden bebidas alcohólicas y mucho menos permitir que ingresen menores de edad. Ayer platiqué de manera muy clara con el secretario del ayuntamiento y es una exigencia que la alcaldesa le hace a su equipo de trabajo, a la secretaría del ayuntamiento, al departamento de gobernación en específico, para que no haya tolerancia en este tema de la apertura de antros de bares, de restaurantes fuera de horario, que no lo vamos, yo no lo voy a permitir y bueno, estaré muy al pendiente de que se siga la ley y que se siga lo establecido y sobre todo también estoy preocupada por el tema de los menores al interior de estos antros. Entonces no voy a quitar el dedo al renglón, de manera exigente y de manera contundente le he exigido al secretario del ayuntamiento que esto se arregle y que si se tenga que cerrar lo que se tenga que cerrar, lo vamos a cerrar, no vamos a permitir que nadie se pase de listo. La alcaldesa expresó que se necesitan más rutas alimentadoras en la ciudad, esto al referirse a las dos unidades que fueron donadas para prestar servicio en la colonia Riberas de Sacramento. Necesitamos que haya más rutas alimentadoras y que haya más servicios de transporte al interior, ahí es bien importante decirles que desarrollo humano y también con la gestión de la diputada Georgina Bujanda se logró la donación por parte del gobierno del estado de dos camiones que van a ayudar justamente al movimiento interno de los vecinos de esa zona en el norte de la ciudad para que puedan trasladarse a los centros comunitarios y puedan trasladarse a las escuelas que muchas veces no son muy cercanas para ir caminando. Por último destacó la alcaldesa que no se habla de una sucesión del gobierno estatal sino de una reunión de unidad que sostuvo con los también panistas Mario Mata, Fernando Álvarez Monge y Gustavo Madero. Es un mensaje de unidad, es un mensaje, no se habló de la sucesión de gobierno del estado, se habló de la unidad, se habló de las líneas de comunicación que tenemos cada quien desde sus propios ámbitos en el Senado, en Cámara de Diputados, local, en el Congreso de la Unión, los alcaldes y bueno pues en la unidad que necesitamos los panistas y que estamos todos puestos para estar unidos porque sabemos que la causa y sabemos que el reto es mucho mayor, es México y son los chihuahuenses entonces no les vamos a dar gusto a quienes pretenden vernos peleando, lo único que van a ver de pelea es el ahorcamiento que le hice a Gustavo Madero, hasta ahí, eso es todo. El 23 de diciembre los alumnos del nivel básico tendrán su último día de clases, las cuales se reanudarán el 8 de enero. De acuerdo a lo establecido en el calendario escolar 2019-2020 de la Secretaría de Educación Pública, el 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, las escuelas del nivel básico disfrutarán del periodo vacacional de invierno para reanudar clases el miércoles 8 de enero. En base a lo anterior, la Secretaría de Educación y Deporte informó que el jueves 19 de diciembre será el último día de clases para las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, mientras que el viernes 20 de diciembre concluirán las labores docentes con la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. En el presente ciclo, el Estado de Chihuahua cuenta con una matrícula aproximada de 734.845 estudiantes que reciben atención educativa de más de 32.000 docentes en 5.847 escuelas. Con apoyo a algunas acciones de prevención, se solicita a madres y padres de familia que de manera periódica realicen recorridos por los planteles educativos y a la población en general que en caso de detectar alguna anomalía la reporten de inmediato para que se tomen las medidas pertinentes. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos. Seguimos con más información. Granja Hogar está solicitando apoyo a la ciudadanía para poder continuar con el trabajo social que hacen en pro de niños, niñas y adolescentes, las cuales viven en situaciones de pobreza extrema y situación de abandono. Los centros que trabajan como lugares de acogida son necesarios para aquellas personas que no tienen donde vivir, que sufren algún abuso o fueron víctimas del abandono. El asilo de niñas y Granja Hogar están solicitando el apoyo de la ciudadanía, ya sea en especie, económica o ropa para los niños que asisten a esta casa. Tenemos 200 entre niños, niñas y adolescentes, desde los 3 años hasta los 17 años, 18. Y ojalá la gente, toda la comunidad de Chihuahua siga apoyando a la Granja Hogar, porque sin el apoyo de la comunidad no podemos salir adelante. Sin los donativos en especie que nos traen, nosotros tenemos un bazar que funciona todo el año, que se abre de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y los niños se visten de lo que la gente trae, separamos la mejor ropita para los niños y eso les damos a los niños y lo que no, lo vendemos en el bazar. Entonces es un dinerito que también ingresa. Muebles, todo lo que puedan traer, todo nos sirve y todo ayuda para entrar. Claro, esta es una de las muchas formas en las que recaudamos fondos. Gracias al canal que nos da la oportunidad, a la televisora que nos da la oportunidad, al canal 28, que nos da esta oportunidad de a través de este medio poder invitar a la gente a que siga ayudando, a que siga participando, a que siga apoyando. La madre Reynoso decía esto cuando ella estaba, que yo era joven y la escuchaba, que los niños de la Granja Hogar eran responsabilidad de toda la comunidad de Chihuahua, porque son niños con necesidad. Samantha, María, Elisa y Regina nos relatan que ha sido vivir en esta casa durante más de 10 años. Ellas actualmente cursan el nivel medio superior y sueñan con estudiar una carrera profesional. La utilizo como para leer un libro, me gusta leer, a veces toco la guitarra y a veces juego con las demás niñas. No sé, pero me trae curiosidades de que es que hay aquí un profe que es filósofo. Entonces, como empecé a convivir mucho con él, pues me gustó los libros que me recomendaba, y desde ahí me empezó a gustar a leer y me gustó mucho. Yo tengo 12 años aquí en la Granja, porque me gustan los deportes. ¿Qué te gustó el deporte, te gustan? El fútbol. ¿Y eres buena? No, pero pues me gusta. ¿Estás agradecida con la Granja? Sí, estoy agradecida porque me ha apoyado mucho en todo este tiempo que he estado aquí, y pues nos agradezco mucho. educación física, porque me gusta el deporte, como practicándose, por así decirlo. En la primaria estoy ayudando al profe de educación física a dar clases, bueno, estoy como practicando. Me gusta jugar con mis compañeros, fútbol, o a veces nos reímos y todo eso. Tengo tres cosas que quería estudiar, veterinaria, arquitecta, enfermera, arquitectura. Me gustaría diseñar una casa para mí, y no sé, me llama mucha la atención. Una de las beneficiarias manda un sentido mensaje a la comunidad de la capital. Vengan a compartir tiempo con nosotros, tan siquiera, o así, a conocernos, para que vean que cada niño tiene un sueño, y que ese sueño lo pueden lograr si hay personas que lo quieren apoyar. Necesitamos personas que apoyen para que ellos tengan fe de poder lograrlo. Los que deseen apoyar a este asilo y gran hogar, lo pueden hacer directamente en la colonia Nombre de Dios, en la calle Juan de Dios Martín Barba, número 6542, o realizar depósitos al número de cuenta de Escocha Bank, 2150-043-0439. Informo para Canal 28, Juan Osaeta. Amigos, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, pero les invitamos a que no se aparten, que en breve volvemos con más información. ¡Gracias!